Deseo a mi amigo que pronto a su vida encuentre el camino Deseo a mis hermanos que Dios no los suelte nunca de su mano Deseo a la gente siempre a un buen presente y a las mariposas Que miles de rosas encuentren de frente Deseo a aquel niño que nunca se borre su alegre sonrisa Deseo a mis viejos que alcancen la gloria sin miedo y sin prisa Deseo a que llora consuelo y que el cielo se llene de estrellas Deseo al que sueña, sueña cosas bellas Pero a ti deseo que nadie te acompañe Y que la tristeza me envuelva y te arrastre hasta la amargura Que todo sea frío, que llores, que nunca te sientas segura Que al mirar tu cama, veas tu sepultura Yo deseo que no escuches donde andes, palabras sinceras Que el mundo complejo te vuelva y te arrastre hasta la amargura Que nadie te entienda Y aunque pareciera que estás escuchando a tu peor enemigo Y deseo es que pronto regreses conmigo Yo deseo que no escuches donde andes, palabras sinceras Que el mundo complejo te arrastre hasta la amargura Que el mundo complejo te vuelva y te arrastre hasta la amargura Que el mundo completo te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera que estás escuchando a tu peor enemigo Y deseo es que pronto regreses conmigo Oh, 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 oh Oh, oh Gracias.